Hola colaboradores UCN, desde el área de seguridad y salud en el trabajo queremos darle la bienvenida e invitarlos nuevamente para que sigamos todos los protocolos de bioseguridad que se nos han dado. Recuerda la importancia de vacunarnos por ti y por los tuyos, con cada vacuna la vida vuelve a empezar. Las medidas de prevención siguen siendo la mejor forma de combatir la variante Omicron, por eso, lávate las manos. Usa siempre el tapabocas cubriendo boca y nariz, tanto en tu hogar si ves acompañado y en tu lugar de trabajo. Evita los lugares concurridos y las aglomeraciones. Recuerda que todos estamos juntos en esto, todos estamos en riesgo.